Con mucha frecuencia nosotros tenemos que trabajar con ondas que no son planas. Entonces, en esos casos lo que nosotros hacemos es reducimos nuestras ondas no planas a ondas planas. ¿Está bien? A una superposición de ondas planas. En ese caso nosotros utilizamos el análisis de Fourier. Y eso es a lo que se conoce como la teoría espectacular. Entonces, vamos a ver primero aquí como un primer paso series de Fourier en forma real. Entonces, es un poco como recordar aquello que ustedes ya han hecho en sus cursos de métodos matemáticos. ¿Está bien? Supongamos que nosotros tenemos una función que es periódica. Nosotros tenemos una función que es periódica. Vamos a tener aquí lo siguiente. Este eje nos da f de t y este nos va a dar t. Y vamos a tener nosotros lo siguiente. Una función periódica. Vamos a decir que es de esta manera. Vamos a decir que es de esa manera. Y como es periódica, esta misma función se repite exactamente igual tiempo después y se vuelve a repetir más allá. ¿Está bien? Entonces, nosotros aquí, ustedes saben muy bien, esto que está aquí va a ser el periódico. Este es nuestro periódico T. En este caso, bueno, tenemos, acabo de, simplemente estoy dibujando un periódico. asociado con estas líneas. Muy bien. Entonces, decimos, sea la función periódica F de t. Que sea periódica significa lo siguiente. Con periódico T. Entonces, significa que F de t más t es igual a F de t. Entonces, se puede expresar como serie de Fourier. Al expresarse como serie de Fourier, nosotros tenemos lo siguiente. F de t es igual a A sub cero sobre dos más la sumatoria desde N igual a uno hasta el infinito A sub n coseno de N omega sub nt más B sub n seno de N omega sub t. Disculpen, aquí. N omega. ¿Está bien? Esta es nuestra frecuencia base. es donde ahora sí tenemos de que este omega no es otra cosa que nuestra frecuencia angular que es dos pi sobre el periódico. Vamos a tener que el A sub n es igual a dos sobre t integral desde menos t medios hasta t medios f de t coseno de N omega t de t y vamos a tener que el B sub n es prácticamente lo mismo. y el B sub n es prácticamente lo mismo solo que voy a hacer un pequeño cambio este es B sub n y ya no es coseno sino es cero. Entonces tenemos el B sub n y aquí tenemos el seno seno de N omega t. Entonces esto es lo que nosotros tenemos estas son las series de FURIER este es en forma real ¿está bien? Tenemos la serie de FURIER compleja en este caso voy a escribirlo simplemente vamos a tener nosotros de nuevo aquí se escribe f de t es igual a la sumatoria desde N igual a menos infinito hasta el más infinito de un c sub n estos son nuestros nuevos coeficientes e a la i n omega t donde este c sub n va a ser igual a 1 sobre t la integral de nuevo desde menos t medios hasta t medios nuestra función f de t e a la menos e a la menos i n omega t de t entonces nosotros tenemos esto ¿cómo se relacionan? ¿cómo se relacionan? estos coeficientes c con los a y b se relacionan de la siguiente forma tenemos c sub cero c sub cero es igual a un medio de a sub cero tenemos c sub n es igual a un medio de a sub n menos i b sub n esto con el n igual a 1 2 3 y así sucesivamente tenemos tenemos de que el c sub n es igual a un medio de a a la menos n más i b menos n y aquí tenemos con el n que es igual a menos 1 menos 2 menos 3 y así sucesivamente entonces tenemos todas estas relaciones jóvenes esto está claro jóvenes estas son las series de Fourier y las series de Fourier nosotros lo podemos utilizar cuando tenemos funciones periódicas está claro cuando tenemos funciones periódicas normalmente vamos a tener una frecuencia base ahora que es lo que pasa si nosotros tenemos una función no periódica si tenemos una función f de t no periódica esto por ejemplo podemos representarlo de la siguiente manera vamos a suponer en este caso tenemos este es f de t esto es t y vamos a tener nuestra función no periódica que es algo así disculpen aquí me he equivocado en lo siguiente entonces esta es una función que no es periódica no se repiten intervalos posteriores entonces si tenemos una función no periódica no es posible expresarla como serie de furiar está bien como serie de furiar en este caso si nuestra función es continua por tramos y tiene un número finito de extremos está bien o sea un número finito de máximos y mínimos y es absolutamente integrable en el intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito jóvenes que sea absolutamente integrable significa lo siguiente que la integral desde menos infinito hasta más infinito del valor absoluto de la función es un número finito está claro esto significa que sea absolutamente integrable entonces se puede expresar en una integral de furiar y entonces nosotros vamos a tener lo siguiente primero acá vamos a tener la integral de furiar real aquí vamos a tener nosotros de que nuestra función f de t es igual a 1 sobre pi integral desde 0 hasta el infinito de omega integral desde menos infinito hasta más infinito f de tau coseno de omega de menos tau de de tau ¿está bien? estos jóvenes se obtiene a partir de las series de furiar en todo caso eso se desarrolla en los cursos de métodos matemáticos para física ahora la integral de furiar compleja o en forma compleja viene a ser lo siguiente aquí tenemos que f de t es igual a 1 sobre 2 veces pi integral desde menos infinito hasta más infinito f de omega e a la i omega t de de omega donde esta f de omega es igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito f de t e a la menos i omega t de de t y esto es lo que se conoce como imagen de furiar esto es la transformada de furiar está claro este la transformada de furiar entonces nosotros tenemos esta expresión así jóvenes esto está claro tienen alguna pregunta la integral de la serie de furiar compleja de la página anterior es una fórmula general más general que la real claro si se puede llegar de aquí a acá utilizando la fórmula de Euler e a la i alfa es igual a coseno de alfa más i seno de alfa entonces llevando esa relación acá se puede llegar acá se puede decir que es una forma más general pero lo que pasa es que esta forma nos permite de una vez hallar las partes reales normalmente cuando trabajamos con series de furiar compleja nosotros lo que hacemos es tomamos o la parte real o la parte imaginaria dependiendo del problema que estamos solucionando está bien dependiendo del problema entonces se usa así eso es lo que nosotros tenemos alguna otra pregunta bien entonces esto es simplemente un repaso muy pequeño de lo que vienen a ser las series e integrales de furia como como no acertó la parte de lo que es lo que es algo o las